Un tío con valleta El aurora aparece, tú A ver, no te muevas, tú Que le meto el mosazo también de camino, tú Ese viene todo cargado, tú Vaya mochuelo le metí yo, loco Me pongo un modulador de voz E intento llevarme bien con ello No me lo puedo creer yo Me pongo un modulador de voz y ¡Hace cojones! Bueno, la del modulador lo dejamos para más adelante Tengo que relajarse con la puerta que hay Una torreta aquí, otra torreta ahí Y otra torreta aquí detrás Aparte está Felipe, que es el más peligroso, ¿verdad Felipe? ¡Puño, Felipe! Tranquilo, tranquilo, con relax Estabilizo primero Que alguien me explique cómo puede hacer uno 360, tío De verdad ¡Felipe! Me cago un muerto Escúchame, al perro le construimos algo en la puerta Echa hasta la polla del perro, tú Es que, tío, no es norma esta cosa Yo estoy corriendo a traer a un perro, tío Felipe, para casa Me cago un tú muerto Oye, pero escúchame Ya, mírame a mí, aténdeme a mí Oye Como laga en la lía, escucha Suscripción paga durante 30 años Ya, usted, yo sabía que iba a ser Un Banga en la lía, escucha HacНАЯ, Curación peor ¡Qué tío, hombre cristal! Los spendgas de Trump 콘 Hz Tällas sorry Son de placer Trondas the A ver, el guay interior tampoco va mal, ¿eh, Juan Pablo? ¿Verdad que he tenido materiales? Voy a estudiar Pero, 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 pero por si me autorizan en el armario o porque me mata Eso pasa por reírse de la copeta trampa, ¿sabes? Porque claro, esto es fondo marino todo, ¿eh, tú? ¿Qué un hijo de puta montado? Y ahora, ¿cómo lo sacas ahí, tú? Ahora, pues, no hay manera Bueno, empujándolo pa'l lado, tú Y yo que quiero construir Eso, pues, ¿qué ha? Eso, con un panel, tú, y poner la luz de día y... O sea, de noche, ¿pa' qué? ¿Eso pa' qué es, ruso? ¿Eso pa' qué es el azul? Demasiado fan, hay que poner otro Y entonces resulta que cogieron y había creído que estaba mute para... A su base, cabrones, cómo me cojo con ustedes de como quiero ¿Te ayudo? Sí, dale un toque, dale un toque, hermano, porque esto no va a clara ¡Eh, me he muerto! ¡Me he muerto, loco! Me he... me he pegado un bimbazo con el quicio, tú Me he muerto, guau ¿Alguien me puede ir si un destalozo? ¡Dios mío! ¿Estos los vecinos de atrás, no? ¿Han levantado la cacita, eh? No, no, otro, otro Más cosas ¡Uy! ¿Qué aquí, tú? Se la ha caído la U Yo... pero el otro lo ha matado, eh Voy a por él, va ¿Y cae? Han caído fuera Mátalo, en el agua, en el agua Me tiro ya, me tiro ya El otro nada Tiene que haber rematado al otro Le pillo a este, recógeme El otro que le den por tú lo que iba a conocer ¿Ya? ¿Ya ha recogido? Sí, sí, ya está Cuidado, 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 cuidado Monta, monta y nos vamos Monta y nos vamos Monta y nos vamos Monta y nos vamos Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Perfecto, tranquilo Voy bien, pero yo voy a 30 Te chuto, eh Espérate, coge altura Ahí, te entró 27 Te meto otra, eh Me abro, ahora Ahora te entro Ahí entra Vale, buena Vale, me vale, me vale No, el morenito que está puesto en las baterías En las baterías tiene puesta en la pared ya Que te sobra ahí Pone uno de esos Lo insufa ahí y ya está Genial ¿Ha entendido? CL Regino, tienes una poquita de aceite que empape Que empape ¡El tipe! Alerta que le habrá tocado el sigma No sé yo Me llevo un escopetazo en la boca Oye, yo soy un desgraciado Te lo digo absolutamente en serio Lo mío no es normal Lo mío no es normal Agus, por favor ¿Quiero llorar? Yo me estoy partiendo la boca No se me nota que estoy paranoico Que estoy nervocio Ya, perdón Si le pego una flecha en la cabeza no cae Me he metido en un canal de voz, eh, chicos No sé si escucháis en alguno o no Pero si me queréis... Soca, me estás dando todo chungo, tú Es que... Ay, hijo de puta, me ha matado a mí ¡Ay! El autoclip Que me ha matado a mí Yo me voy a cagar los muertos de mi padre Tú, silly Madre mía Es que esto no te ha apagado, tú Escúchame Es que... Es que... Grades total No miro nombres Me la suda todo O me he matado a todo Yo no quiero saber nada Me voy a picar Que estoy toquemada, tú Es que estoy... Estoy toquemada Está subiendo el azúcar, Pancho Está haciendo una cerveza ¿Qué te va a hacer? ¿Qué quieres? Nos vamos todos equipados para allá A la nieve Con el motopico, ¿sabes? Allí donde tienes tú la casita Y nos hinchamos, ¿sabes, bro? En la barquita ¿O qué? Está campeando el banano ¿Verdad, banano? ¿A que tú me estás acusando, banano? Claro que sí Claro, claro ¿A que tú vas a correr el mini y lo vas a llevar? Sí, sí Sí, sí, sí Vale, venga, banano Venga No, me tengo que subir Vale, vale A ver Prepararse ¿Qué es buena chalagán, tú? Este comenta, a ver Mira, a ver La lavadora classic La llama Mira Oye, espérate, claro Espérate, un segundo Le he metado a otro botón A ver Mira, mira Estoy, estoy Levanta, boludo ¿Qué te parece? Es que me parece una locura este arma, chavales Me cago en su puta madre Literalmente es como ir con M249 por ahí ¿Quién ha hecho eso, el ruido? Ni idea Puede matar aunque estés tú dentro de la zona segura Es risky O sea, te puede venir un tieso con una oca Oye, la trampa copeta funciona bien, eh Se acabó el directo Hasta mañana Ha quedado de puta madre Ahora, me voy a morir por cualquier lipolle Y dirá ¿Me entendéis, no? Yo tampoco Pero bueno, total Oye, ¿eh, chavales? Nos raidean, nos raidean Nos raidean, nos raidean Nos raidean, bro Hay una escrapea esperando Nos viene, nos landea Ya, ¿eh? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Nada, nada, que Muera En verdad yo le hablo todo emocionado Pero tengo un babanazo que te caga Me dice en el chat O sea, no te preocupes Que ya esto solamente puede ir hacia arriba Es que más pavao no puede ir, surra O sea Más pavao no puede ir Porque O sea No tengo ni armario en mi casa ¿Me entiende, Julio? Déjame la madera Déjame la madera Corre, madera, madera Tíramela, madera Corre Qué timing, tío Qué timing, loco Es que tú no sabes lo que yo acabo de decir, tío Él y yo Bueno, ahora es mío Me como los cojones con el timing Tú que he tenido ¿Qué haces, loco? Uff Hay que practicar más Hay que tener bajillo en esta vida, ¿o no? Qué susto Hay pegado, ¿eh? Pero hay alguien Zartando aquí, tío A que te tiro para abajo No quiero abusarte, molestia, tío Ay, me choca Que me choca Que me choca Tío, tiene más cosas, banano Que me choca Diga, tío Yo lo que quería Yo lo que quería era autorizarme esta torreta ¿Te ha autorizado tú o qué? Tampoco Claro Por eso lo es eso A veces que se encienda Y al final nos disparen Pon cama buena ya Pero es que no hay tela Mario César Es que no hay nada Dios mío No me encendéis No hay nada Electricidad, dice Mira la electricidad Tío, dos armarios Una puerta de sábidos Está aquí ya que no se ponen No hay nada Dios mío Mira el azufre, dice Azufre Mira, mira Lo que tengo aquí Mira Mira Haciendo conterralla así Tú me ves así Haciendo un conterralla Dios mío Entonces es que me veo haciendo un conterralla así Antonia Mira, mira O sea, así Un tío fulá que hay aquí Paniqueo ¿Eso? ¿Hola? ¿Qué pasa? Ave María Ave María No, no, eso lo mando yo Sino para poder hacer el pedido Sí Sí Tengo 22 No 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 Pero entonces te hace falta 3 textos ¿Cuántos son? Son 20, ¿no? No son 25 No No Se harder No No Stop Let's Computación No 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 El armario ha explotado El armario se ha hecho añicos Están desapareciendo sus piezas una a una Ya no hay ningún armario Estoy mirando el hueco vacío En el que estaba antes un armario El hueco del armario No me digas más nada que te tengo que matar Me lo voy a intentar No, no Vale, vale, vale Me metí, me metí, me metí para adentro Ha muerto Ha muerto el hippie porque ha mirado para afuera Y estaba ya asomado Loco, tira para... Antonio Estamos fuera, corre Corre Díselo, díselo Díselo papi, díselo No llego, Antonio Mételo en el cuerpo, en el cuerpo del moreno Voy a romper los sacos Que no venga nadie, Geita Pero Geita, ve con un arma, Soso Toma Y esta Con caza, con algo Hija puta, viene con la piedra, mirada tú Ya lo bogeo, lo bogeo, lo bogeo Listo, listo, ya no tiene más, ya no tiene más, creo yo, eh No, me spawneo No, no, tiene más Mátalo Lo mato, lo mato Vale, buenísima Corre Méteme los componentes en tono que me cierren por fuera Mételo en un pepo, cojones Y al carajo, un pepo y explosivo Ah, toma por culo Y attachment, tú, puta mierda No controla ya, eh Ha metido los tres de tirón zagasado, rafagazo Mira Soy pro Eres pro en Minecraft A la puta verga Hijos de nada Ha tirado dos zachel y un pepo, tú Escucha Me calenté Si no me explota Está calentado Me calenté Bien, bien, bien Que no explota, que no explota Y lo puedo recuperar, ya verás Ya, no, ya Eso ceremos a tela, tú Cuidado, cuidado Dios, confianza cien por cien en ti No, quédate Uy, uy, uy Hubiera quedado guapo Qué confianza No, 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 no Fuera, fuera No, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina